Buenos días a todos. Nuestro proyecto Alianza Estratégica para la Evaluación Preclínica de Mutantes de Mycobacterium Tuberculosis Defectivos en ATPASAS tipo P con potencial vacuna fue aprobado por la convocatoria 874 de Mintic y está asociado al grupo de investigación bioquímica y biología molecular de las mycobacterias. Este proyecto cuenta con actividades de investigación pero principalmente de divulgación del conocimiento. Las actividades divulgativas se desarrollarán con estudiantes de grado 11 y para ello construimos un sitio web con información académica, videojuegos educativos sobre tuberculosis y VIH, un cómic y otros recursos gráficos sobre la ciencia en Colombia. En este último tema quisimos resaltar la labor de científicas colombianas, hablar sobre las mujeres en la ciencia nacional y situaciones relacionadas con la carrera científica. Y, por otra parte, los objetivos principales de investigación en los que estamos trabajando son establecer la existencia de la actividad compensatoria de las ATPASAS tipo P en condiciones de estrés oxidativo y nitrosativo característicos de la infección tuberculosa y la construcción de un útil génico para reconstitución del fenotipo parental de un mutante de mycobacterium tuberculosis defectivo en ATPASAS. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.